Mamá, te quiero dedicar esta canción con todo mi corazón. Mamá, quiero agradecerte todo lo que tú has hecho por mí, sabes que te quiero con todo mi corazón y sabes que eres lo mejor, porque siempre me proteges y me cuidas como el ángel, como mi señor y mi papá, que tú sabes que en verdad hicisteis lo mejor, intentasteis hacer cosas buenas para mí, pero yo siempre he sido así, y siempre he sido así. No siento si cosas malas he hecho en esta vida, pido perdón, pero tampoco me arrepiento, porque lo que me han hecho aprender en este sentimiento, lo que yo llevo por centro, lo agradezco de este corazón. Yo, mamá, te quiero agradecer todos los días que te has tirado en vela, sabes que las noches que te quedaste sin dormir, para ver si llegabas y como no llegaba, que el cansancio te quedaste dormida, pero eres una guerrera y te lo agradezco con el corazón. Mamá, yo te quiero con mi corazón. Mamá, yo te quiero con tu perdón, siento en el corazón, cosas que hemos pasado tú y yo. Mamá, te lo agradezco con el corazón, por todo lo que hiciste por mí, te lo agradezco de corazón. Mamá, sabes que te quiero con el corazón Y siempre, gracias por tu apoyo Mamá